Buenas gente, ya estamos aquí. Otro día, otro vídeo de Stranger Things, capítulo 4x03, titulado El monstruo y la superheroína, que viene a durar 64 minutos, lo cual yo he agradecido un montón. Eso de que el capítulo no se vaya por encima de los 70, a mí me viene muy bien para los rinconcitos que tengo para ver la serie. Como ya sabéis, voy a hacer un recap del capítulo, voy a explicar un poquito lo que pasa, comentaré lo que me parece que es cada cosa y poquito más, pero si no habéis visto el capítulo, evidentemente un recap va a ir con spoilers. Entonces, haré más o menos como vengo haciendo y lo haré por grupos. En el primer capítulo era más complicado porque estaba la gente más separada, pero a partir del segundo, y parece que en este se va juntando más, la cosa vuelve a funcionar como funcionaba en temporadas anteriores por grupos de personajes. Lo primero, tenemos una escena un poquito suelta en la que vemos al ejército que va a buscar a un doctor, al doctor que ha escondido a 13 y tal, a 11, perdón, no sé por qué me sale 13 en la cabeza, pero no salí la de veces que me pasa, para decirle si sabe dónde está. Más que nada porque creen que tiene algo que ver con la serie de asesinatos y creen que es parte implicada, no parte salvadora de lo que puede pasar aquí. Esto nos deja un plantadito que luego recogeremos en el tramo final del capítulo. Luego, grupo de Eleven. En el lugar de patinaje, pues evidentemente a la pobre a la que le han partido la tocha. Está allí llorando, los médicos se la miran, la gente pues flipando un poco con lo que ha hecho Eleven. Y en fin, que parece que se va para casa. Allí se encuentran con el señor este, que es espectacular. El señor paranoico es un espectáculo, ¿vale? Y les dice la madre, dice, oye, mira, que nosotros no vamos a tener que ir a Alaska, os apañáis vosotros con vuestras cosas, pero tengo un viajecito de trabajo y este señor me va a acompañar. Pues mira, y aquí Joyce sale de escena, ya solo la tendremos en el avión y llegando a Alaska al final del capítulo, básicamente lo único que hace es viajar, tenemos unas escenitas cortitas, pero nada que destacar, la verdad. Luego tenemos a 13, pues que evidentemente no está bien. A 13, me cago en el 13. A 11, si digo 13, es 11, ¿vale? Es Eleven. Si digo, debería decir C o Millie para... En fin. A la protagonista de lo que viene siendo la serie, la tenemos pues bastante hecha, polvo. A ver, no acaba de asimilar lo que ha hecho, está destroza Ica, pues porque, por varios motivos, tiene muchas cosas en la cabeza, y por el otro lado, pues los otros dos chavales, tanto Bill como Mike, pues tampoco se acaban de llevar excesivamente bien. Como que hay una tensión aquí que la cosa no acaba de funcionar demasiado bien. ¿Cómo explota la tensión esta? Pues cuando Mike va a hablar con Eleven y esta le dice, oye, mira, que sí, todo el mundo me mira como monstruo, tú me has mirado como monstruo, ella además tiene recuerdos de lo que hizo en su momento, es que ni en las cartas. Dice que me quieres mamón, un poquito de por favor. Y cuando la discusión, no sabemos muy bien para dónde va a acabar de tirar, llega la policía, evidentemente, si le revientas la nariz a una chica delante de un montón de gente, pues va a venir la policía al menos a preguntar. Y se la llevan esposada al cuartelillo. Allí le preguntan que si quería matarla, que si no quería matarla. Como ella no tiene muy claro, porque es verdad, no tiene muy claro que si la quería cargar, cogen y se la van a llevar a un centro de menores con un furgón. Evidentemente Mike le dice, te sacaremos de aquí, todos se juntan un poquito para darle apoyo desde lejos mientras se la llevan. Van a intentar sacarla a la comisaría, pero es evidente que la ley está por encima de esta gente y se la llevan con el furgón. Luego, mucho más adelante durante el capítulo, pues veremos cómo este furgón lo para, un grupo de gente, parecen de agentes secretos, no sé si se ve y quien sea, y con el doctor a la cabeza. La sacan del furgón, se la llevan y le vienen a decir que en Hawking están pasando cosas muy malas, que Hawking es un sitio muy jodido, que cada vez que se derrota al mal que hay en Hawking, vuelve más y más y más poderoso, y que él cree, él apuesta, porque Eleven es la única capaz de confrontar a este mal y cargárselo de una vez por todas. Le da la opción de ir a una especie de proceso para recuperar sus poderes, un proceso del que igual no va a volver, o volver con sus amigos y a ver qué acaba pasando con el mundo. Eleven, evidentemente, decide luchar y se va con el doctor este a intentar recuperar los poderes, que la pobre yo creo que tenía un poquito de ganas ya de recuperarlos para poder reventar narices sin dar con el patín, por lo menos para eso vale. Y luego vemos como el grupo de agentes también se va a buscar a los amigos, no sé si para llevarlos con Eleven o para lo que sea, en fin, que parece que tenemos a Eleven de cara al siguiente capítulo, entrenando o intentando recuperar los poderes que perdió. Por aquí, guay, yo creo que la trama de Eleven, de recuperación de poderes, de volver a ser ella misma un personaje, que probablemente los poderes eran lo que más la definía, junto con la relación con sus amigos, una relación que se ha estado rompiendo por la tensión de todo lo que ha hecho, todo lo que ha pasado, todo lo de no tener esos poderes que la definían, pues el poderlo recuperar, poder volver a la lucha, poder volver al primer plano, además que perdió a su padre, etcétera, etcétera, pues ya sabemos que la pobre no está excesivamente bien. La van a intentar reconstruir, se va a intentar reconstruir, creo que el punto bajo lo vimos en el capítulo anterior, y de aquí, poquito a poquito, la volveremos a ir viendo subir hacia arriba, que la verdad es que ya hay bastantes, bastantes ganas. Bill, Michael, por retas de su hermano y toda esta gente, pues tampoco nos tienen mayor importancia, así que pasamos de grupo y nos vamos a los que sí que importan. Por un lado, nos quedan un par de grupillos, nos queda el grupo del equipo de baloncesto, que el capitán está hasta la... de Eddie y quiere ir a cargárselo, convence a los demás, y Lucas, pues básicamente va con ellos. Este grupo se les ha girado la pinza, quieren cargarse a Eddie porque creen que se cargó a Christine, y pues lo primero que hacen es ir a buscar al grupo con el que toca Eddie. A uno le pisan la mano, les pegan, y les dan la pista de ir a buscar a Dustin a su casa, que parece que también lo estaba buscando y tal. Luego los veremos llegando a casa de Dustin, Lucas a Dustin no quiere que le partan la cara, con lo que se cuela en su casa y lo avisa por radio. ¿Qué pasa con este aviso de radio? Pues que Dustin, como se fía de Lucas, le dice, oye tío, que está aquí, lo tenemos vigilado y tal. Y Lucas, al final, pues parece que acaba traicionando a Dusty y los lleva al sitio donde está Eddie. Y por este lado lo dejamos más o menos cerrado. La evolución de Lucas está allí a medias entre el grupo Freaky, los que han sido sus amigos toda la vida, el grupo nuevo que lo está sacando un poquito, de ser el pringado del colegio y todo esto, que a él no le iba bien. Pero tío, acéptate a ti mismo porque eres lo que eres, y si no, tu trama va a acabar mal, muy muy mal. Además, vemos como uno de los chicos del equipo, pues es como llamado, como captado por el monstruo, posible futura víctima, y ahí pues dejamos a este grupo. Hablando del monstruo, hablando de Bekna, es el nombre que le han dado, pues vemos que desde el otro lado es capaz de acceder o toquetear un poquito las conciencias de la gente. Está como buscando algún tipo de persona en particular, que luego veremos qué tipo de persona es, pero me gusta, me gusta que lo vemos como vigilante, como una araña, me gusta, me gusta bastante el tema de Bekna. Y nos queda el grupo principal, el grupo de investigación, el grupo de Stranger Things, que mola, que son los dos del videoclub, la Nancy, Robin y Max, que son los cinco que están investigando lo que está sucediendo. Primero, se juntan con Nancy, porque han encontrado el cadáver del que fue su compañero, habla con la policía un poquito, y luego esta gente le pone al corriente un poco de lo que están buscando, de lo que hay, ¿vale? Y al volverse a encontrar, evidentemente, se forman dos grupos, de nuevo, porque se separan. Por un lado tenemos a Nancy y Robin, que se van juntas, por un lado, a investigar a la biblioteca, y por el otro tenemos a Steve, Max y Dustin, que van a intentar hablar con la psicóloga para saber qué posibles datos pueden sacar de allí, de Christine y a qué tipo de víctima está buscando el bicho malo. Nancy y Robin. Nancy tiene la corazonada de que tiene algo que ver con los asesinatos que le dijeron de los años 50, del 59, y se va a la biblioteca a buscar artículos. Robin, no para de hablar con ella, bastante, bastante curioso y bastante cargante, al menos para Nancy, el personaje de Robin. A mí me gusta mucho el de Robin, mucho muchísimo más que el de Nancy. Pero bueno, están buscando información del asesino y acaban encontrando que este señor dijo que había un demonio en su casa, que fue él el que hizo esto. De hecho, mandó llamar a un exorcista para sacarlo de allí. O sea que relacionan que este bicho ya lleva aquí matando por lo menos desde el 59. Creen eso. Ese asesino no fue él, sino que fue Bekna el que se los cargó. De pasada, pues tenemos conversación entre chicas en la que Robin le dice Oye, que yo y Steve, nada, ¿eh? Que si quisieras, a mí no me metas. Por otro lado, tenemos a Steve, Max y Dustin yendo a la psicóloga, yendo al colegio. Max entra en la psicóloga porque ella le eches va a verla, los otros dos la esperan fuera y empieza a preguntar un poquito, ¿vale? Le empieza, le saca el tema y tal. Al final, como no saca mucha información porque la psicóloga, pues es una psicóloga y no le puede contar lo que ella quiere, coge, se pira, pero roba las llaves del despacho y se van de allí. Luego, bueno, entre medias, pues tenemos una conversación similar entre Steve y Dusty sobre la relación para con Nancy, pero, bueno, los amoríos, estos adolescentes que también dan un poquito de juguito al capítulo. Por la noche, les vemos allanando el colegio, yendo a buscar la información sobre la muerta y Max, mirando los expedientes, se da cuenta de que los dos que han muerto, el otro, el nuevo, también iba aquí, también iba la psicóloga y tienen varias cosas en común. Tienen pesadillas, sufren de migrañas, tienen traumas previos y todo es algo que Max también está teniendo y se da cuenta de ello mientras va mirando el expediente. Hasta el punto de que cuando acaba de mirar el expediente ve el reloj en la pared que han visto todos los demás y parece que Bekna lo atrae hacia él y termina el capítulo por la parte de Max así como siendo atraída por Bekna y no sabemos si se la va a cargar en el siguiente capítulo o no. Que es el primer capítulo de los tres que llevamos de temporada en el que no hay muertos. Lo cual es bien. Y luego, por último, un par de detallitos. Uno, que parece que se está abriendo una fisura al otro mundo, al mundo espejo este, en la caravana, donde mataron a la primera. Da esa sensación. Se ven las grietas. Y por otro lado, tenemos a Hop. Tenemos a Hop que sabemos su plan de huida, sabemos que el guardia ruso, pues si le dan la pasta, tiene intención de ayudarle a salir de aquí. Y Hop, para conseguirlo, pues tiene un par de escenas durillas como una en la que, en lugar de romperle los grilletes, porque los miran, le parten la pierna, le parten el pie, para que pueda sacar el grillete por él y escapar cuando llegue el momento. Y esto ha sido más o menos el capítulo. Me ha parecido menos bruto, menos gore que los anteriores. No tiene esta muerte final, pero me ha gustado mucho por el volver al Stranger Things clásico, a eso de ir haciendo los grupitos, el puntito de humor con lo de Joyce, con el fumado de su hijo Jonathan. Tiene un punto más de humor, aunque también es verdad que la posibilidad de que le pase algo a Max, el ver cómo amigos que han sido siempre se van separando, como Lucas con Dusty, aunque él no quiera, ver a Eleven echa polvo como está al inicio del capítulo, aunque empiece a remontar a partir de aquí, pues también es durillo por este lado. El menos oscuro en lo que hemos visto de lo que va de serie, aunque hay algún momento jodidillo, pero en general bastante, bastante guay. Y llegamos ya casi, casi, con el siguiente lo haremos, al Ecuador de esta primera parte de la cuarta temporada. A mí ya os digo, me sigue gustando mucho la serie, este me ha parecido un capítulo necesario para seguir viendo información, para seguir haciendo grupos y para ver la posibilidad de que Eleven recupere los poderes. Bueno, lo que le está pasando a Max. En fin, que nos quedan cuatro, el siguiente recap lo traeré, os lo traeré el martes que viene, dejaremos el 5 para el sábado y ya terminaremos la semana siguiente con el 6 y el 7. Y ya está. Hostia, espero que os haya gustado el capítulo, porque a mí de verdad me ha gustado mucho, estoy disfrutando mucho, mucho, mucho la serie y tengo ganas de ver el siguiente, lo que pasa es que no tengo hueco. Así que hasta el martes. Adiós.